Una ronda, un pranayama. Ese pranayama, cuánto practicas la limpieza interna, la limpieza nerviosa, tu mente abierta, tu corazón abierto, todo abierto, los nervios internos, antes de tantos planes de vida, de nacimiento aquí. Esa limpieza, fuego, limpieza nerviosa, no es nada fácil. Es el pranayama, una práctica de media hora, una hora, dos horas, tres horas, todos los días, tres horas. Primero, cinco minutos, una semana, cinco minutos, luego tu pranayama de viento, controlas poco a poco, entiendes. Ida, Pingala, Tushumna, ¿qué lugar de trabajo te realiza? Después de diez minutos, una semana, diez minutos, tú, oh, soy muy fuerte, fuerza interna. Vienen las palabras, vienen tantas realizaciones, vienen tantas palabras nuevas y bellas, que las palabras se elevan a través de tu cabeza, a través de tu realización. Después de media hora de práctica, un mes, un mes, practicas tu agua, todas las aguas vienen, tu cuerpo entero, una hora practicas, viene un olor hermoso, ese olor no puedes olerlo en absoluto, hermoso tu poder interior. Aroma limpio y hermoso, práctica de dos horas y tu cuerpo, tu cuerpo interior salen. Hay tantos lugares hermosos, ese lugar que no puedes ver con este ojo desde aquí. Ese lugar que ves con tantas estrellas, luna, sol, cada tres horas de práctica, uno derrama su cuerpo, sale, después de que tu cuerpo, cuerpo interior salga. ¿Cómo es? ¿Cómo ves? Sin apego a este cuerpo, este cuerpo. Siempre que practicas un yogui muy real, demasiado duro, primero asanas, la segunda estancia es pranayama. Pranayama significa tantos pranayama que conozco, solo rechak, purvak, kumbak. Este es el mejor pranayama, rechak, otro pranayama.